Pues buenas tardes a todos, soy Traxion y si es bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Imperator Rome. Y bueno, un día de desarrollo muy muy interesante que nos plantean en la última semana antes de la Parados Crone. Sabéis que este sábado a las 9 de la mañana estaremos en directo en Twitch junto con Parra para retransmitir la Parados Crone, que va a ser durante prácticamente todo el día. Haremos alguna pausa en algún momento, pero bueno, os espero allí a todos, especialmente a las 10 de la mañana, que empieza el evento de los anuncios y bueno, sabremos cosas de expansiones, el nuevo juego de Paradox, etc. Así que lo siento por ser tan pesado con esto, pero quiero que todo el mundo esté enterado y que todos me sigáis en Twitch para estar preparados para ese día. Obviamente habrá vídeos comentando los anuncios y todas esas cosas, pero bueno, esta semana parece que aún vamos a tener algunos diarios de desarrollo, al menos esperamos de Imperator y de Herceferon IV, ¿vale? De Europa y de Stellaris no está claro que vaya a haber, aunque de Stellaris hay cosas que haremos un vídeo el jueves en su debido momento, y que en cualquier caso, si no sale diario de desarrollo mañana de Europa, tenemos diarios de comenta. Así que bueno, básicamente como comento en este tuit, bueno, un poco random el tema de los trending topics, os pido disculpas, pero bueno, el parche de la idea es que introduce los bloques de misiones, ahora vamos a verlos, ¿vale? Y a comentar un poco qué pensamos al respecto de esto, ¿vale? Porque los propios desarrolladores de Paradox dicen que quieren darle una suerte de objetivos a los jugadores, ¿vale? De cara a tener algo que hacer dentro del juego, de cara a que no se sienta tan perdido el jugador, tan abandonado, ¿no? Que es como, bueno, pues tengo aquí mi país y no sé del todo qué hacer, ¿no? Que lo estuvimos hablando en el vídeo aquel de misiones que hicimos de tiempo, cuando fue todo el follón aquel que introdujeron los árboles de misiones en Europa y en Stellaris 4, porque lo que hacen los árboles de misiones en Europa y en Stellaris 4 es marcarte un camino por el que tienes que ir con tu país, si quieres jugar de forma óptima, ¿vale? Porque los bonus que te da el juego por hacer esas misiones, por hacer ese camino, son muy potentes normalmente, son cosas como reclamaciones, entras en una provincia o incluso cores, convertir la región automáticamente en una provincia, que se te cambie la cultura, hay cosas muy, muy potentes. Y la crítica que hicimos en ese momento es eso, ¿no? Que te forzaba un poco a jugar de una manera concreta, aunque sí que es cierto que muchas veces jugamos de forma histórica o más o menos guiada, sí que es cierto, pues eso otro, ¿no? Que también, pues, te fuerza, ¿no? Y que tiene sentido en Hells of Iron 4, porque en Hells of Iron 4, al fin y al cabo, hay una parte muy importante del juego, que es un camino hacia la guerra, durante ese camino, esos tres años, más o menos, tienes que hacer unas cosas, tienes un tiempo para hacer unas cosas concretas y luego más adelante, pues, ya lo que sea, ¿no? En Hells of Iron 4 creo que sí que tiene sentido que estén las cosas guiadas, y en Europa en Hells of Iron 4, pues, no me ha gustado tanto que introdujeran así las misiones. Previamente, era como en Europa en Hells of Iron 3, te daban elegir entre varias misiones que se generaban de forma un poco aleatoria, un poco en función de lo que estuvieras haciendo, y las escogías tú, lo que querías hacer, y si no te gustaba, pues, la podías cancelar y al tiempo te salía otra. Así que, ¿cómo han atacado esto en Imperator Rome? Pues, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Dice, efectivamente, que habían discutido la posibilidad de introducir un sistema de misiones antes, ¿vale? Pero que su conclusión ha sido que, en vez de hacerlo muy guiado, como en Europa 6.4 o en Heroes of Iron, o hacerlo totalmente sandbox, que es lo que era el juego hasta ahora, hasta el patch 1.2, el juego ha sido totalmente sandbox, tú te metes con tu país, estás dentro de una caja de arena, y ahí puedes hacer lo que quieras, un poco como en, yo qué sé, puedes hacer los GTA, en Skyrim, en todo tipo de juegos de mundo abierto normalmente son sandbox, ¿vale? Son como que te dan un patio de juegos en el que tú estás solo y puedes hacer un poco lo que te dé la gana. Obviamente, aunque haya una historieta. Así que, su propuesta para Imperator Rome es hacer un sistema único y propio del juego, ¿vale? Y para ello han llegado a la conclusión de que lo que van a hacer es introducir lo que han llamado bloques de misiones, ¿vale? ¿Qué son estos bloques de misiones? Me dice que van a cubrir áreas compactas geográficamente o distintas áreas de temas, ¿no? Distintas áreas temáticas. El jugador va a poder escoger, ¿vale? Entre qué bloque de misión va a querer tomar. Y, por ejemplo, Roma puede ser presentada con la elección inicial de centrarse en unir Italia o, en vez de eso, escoger una misión para desarrollar la tierra que ya tienen o ir hacia el sur y atacar Magna Grapecia. Y aquí, de hecho, vemos esta imagen que nos han publicado, que nos enseñan un poco cómo van a ser los bloques de misiones iniciales para Italia, ¿vale? Obviamente esto está en desarrollo. Y aquí, efectivamente, vemos que la Italia romana, pues, esa misión, esa idea de unificar Italia bajo el yugo romano. La segunda sería la materia de Magna Grapecia. Y, finalmente, la perla de Italia, pues, que sería, efectivamente, desarrollar la Italia, pues, que ya tiene intuido al principio del juego. De hecho, para que veáis cómo sería un poco el ejemplo, dice, Perla de Italia, Italia es nuestro hogar y también es el centro del país, ¿vale? Bueno, hablar de país en este momento tendría su aquel, pero, bueno, o sea, quiero decir que no es del todo... No creo que terminasen de hablar en este preciso momento los italianos de un país y tal, pero, bueno. Debemos hacer que crezca la economía en nuestra región, de nuestro hogar, ¿vale? Y renovar la capital en sí misma para hacer que sea el centro de la civilización que merece ser, ¿vale? Esto me parece que no está del todo bien escrito, ¿vale? Porque no creo yo... O sea, no descarto que los romanos en su momento fuesen como muy orgullosos de sí mismos, incluso autoconscientes de lo que estaban haciendo, ¿vale? Pero hablar de Roma cuando apenas han salido del Lazio, como que es el centro brillante de la civilización, me parece que es demasiado autoconsciente para la época en la que están, ¿vale? No dudo que en la época del Imperio Romano de Trajano, de Adriano, etcétera, fuesen conscientes de que ellos sean la civilización, de que eran la polla, etcétera, ¿vale? Pero, no sé, en el preciso momento, en el 450 año de la fundación de Roma... No sé, puede que sea así, ¿vale? Igual los historiadores o la gente que controla mucho historia podéis aclararnos esto un poco en los comentarios. Pero me parece que es demasiado autoconsciente, al menos para la época en la que se supone que va a estar esta misión, ¿no? Bueno, y bueno, al completar la misión, al completar los criterios, bueno, dice que la misión va a lidiar con el desarrollo de la región de Italia. Esto incluye embellecer la capital de Roma y incrementar el suministro de comida. Sabemos cómo se incrementa el suministro de comida, sabemos que es mediante, bueno, pues básicamente trayendo comida a tu capital, pues alimento, tigo, pescado, lo que sea. Bueno, eso sí, haciendo que haya un extra, ¿no? Un surplus, o como sea que se llame. Pero aquí lo interesante es que pone embellecer nuestra capital en Roma. Bueno, o nuestra capital de Roma, podría poner incluso, ¿no? No sé si esto significa que va a haber... Se van a introducir una suerte de elementos visualmente gráficos... Para darle más sabor a las ciudades y tal, en plan de que puedas construir estatuas y historias así solo por... Solo por que cambie algo visualmente en el mapa o por aumentar la felicidad de la población, algo así quizá. Quizá son simplemente edificios que ahora tienen como un bonus de, oye, ahora es más bonita la ciudad o yo qué sé. No lo sé. Roma no me parece particularmente bonita, al menos hoy en día. Me parece un poco como una ciudad un poco caótica y tal. Pero bueno, y aquí tendríamos la opción de comenzar la mision. ¿Vale? En fin. Cada uno de estos bloques de misiones... Será... Estará... Bueno, será un bloque. Estará autocontenido. Y su intención es que cuenten algo de historia. Además de tener una serie de misiones que hacer. Las misiones aparecerán dinámicamente generadas por árboles. Un poco a lo EU4. O sea, en el sentido de que son árboles, incluso Jerez of Iron. Pero no es que vaya a haber un árbol prefijado, sino que se van a generar dinámicamente. Y que contendrán una variedad de tareas. Incluyendo tareas con tiempo limitado. ¿Vale? Similares a los árboles de focos. O sea, supongo que... Yo qué sé, un poco como los árboles de focos del Jerez of Iron 4. O incluso las investigaciones del Stellaris. ¿Vale? Que haces clic y tienes que esperar un tiempo a que se termine. Intuyo. Y objetivos que requerirán de unas condiciones para ser completados. ¿Vale? Aquí parece que los objetivos serían embellecer la capital de Roma. E incrementar el suministro de comida. Lo que molaría que nos... Igual esto está en desarrollo y tienen que concretarlo y tal. Pero molaría que pusiese... ¿Cuál es la recompensa? Si es que hay alguna, ¿no? Pero bueno. Que aún así, aunque no haya recompensa, en cierto modo está bien que te guíen. Eso es algo también que yo creo que se ha estudiado mucho psicológicamente. El que mucha gente necesita como que le manden. ¿Sabéis? Como que... Necesitan que se le indiquen. Y seguramente a nivel psicológico para los jugadores. El hecho de tener misiones hará que sigan jugando casi 100%. Porque es como... Mira, ya tengo algo que hacer. Ya tengo algo hacia lo que tirar. ¿Vale? Ya no es como... Mira, estoy con Roma y... Pues si quiero me expando. Pero me puedo quedar quieto. Si no, no pasa nada. Ahora claramente vas a ver que tienes unos objetivos y que tienes unas recompensas. O aunque no haya recompensas, que hay como algo que hacer. ¿Sabes? Entonces... Sin defender el sistema... Yo creo que a nivel psicológico de algún modo va a ser muy positivo para la player base del juego. De que... Seguramente no tiren la partida a los 20 años y cosas así. ¿Sabes? Pero bueno, esto es mi teoría. Por supuesto, ¿no? Con el poder relativo que nos permiten las herramientas de escritura. De scriptear. Hemos creado unas series de misiones con mucho contenido procedural. Procedural es que se generan... Supongo que al empezar la partida o conforme vaya avanzando la partida. Pero que se genera un poco de forma matemática. ¿Vale? En plan... Hace que... Tiene una serie de elementos. La máquina con los que jugar. Y con eso va a ir generando misiones. ¿Vale? Pongamos que tiene una combinación de tres elementos. Y cada uno de esos elementos hay... 70. ¿Vale? Pues va a ir combinando esos elementos. Un poco en función de cómo vaya la partida. Para ir generándote misiones. Suena bastante guay. Y quizá es un poco también la forma de... Lidiar con la enorme cantidad de países que tiene el juego. Sinceramente. Bueno. Que efectivamente se adaptarán a la situación en la que cada nación se encuentra a sí misma. Y que deben intentar... Van a intentar mantener un sentimiento básico de individualidad. ¿Vale? Es decir que... Hay cierta intención de que las misiones de Roma sean distintas a las de Ulúthia. ¿Vale? Esta idea de misiones genéricas es inevitable. Mientras el sistema de misión está en su infancia. Bueno. Supongo que tiene sentido. Tiene que acaparar. Como digo. Un juego con una cantidad de naciones bastante abrumadora. ¿Vale? Probablemente el juego que más naciones tiene de paradoxo y uno de los que más. Que no es la forma de disculparlos obviamente. Pero la idea es como dicen aquí. Que con el tiempo se van a ir currando pues... Misiones más específicas para los países. ¿No? Y bueno. Que esto debería dar suficiente validad. Como para evitar que cualquier nación se sienta directamente comparable a otra. Eso mola. Supongo que a la hora de jugar en partida multijugador. Si nos vamos diciendo en plan... Oye. ¿Qué misiones te han salido a ti? Ah. Pues a mí estas. La idea es ser un poco que no tendrán nada que ver. Incluso estando... O sea. Estando en la misma región serán más o menos similares. Pero... Pero eso. De hecho, obviamente vemos que aquí las misiones de la Italia Romana, las misiones de Grecia y la Perla de Italia. No le va a salir a otro país que no sea Rom. O sea. Estas claramente son específicas de Rom. Dicho lo cual, por mirar un poco estas... El programa de... De fecundación de Aerópolis, supongo. O sea. Supongo que es para aumentar la población de Aerópolis. Expandir el comercio en el Delta Occidental. Embellecer a Alejandría. Supongo que será un poco similar a la de Embellecer Roma. Por cierto, muy chulo es gráficamente. Vale. Mola mucho gráficamente. Como ese juego con el mármol. Que obviamente estamos viendo imágenes repetidas, ¿no? Pero... Aparentemente están bastante chulas, ¿no? Así de primeras. Sacar a Serapium en Memphis. Pues a B10 qué es eso. Los astilleros de Saís. Y construir un buque insignia. Igual esto significa que van a introducir buques insignia. Creo que no existen como tal en Imperator. Así que bastantes cosas que tratar. Fijaros. Abortar misión. Vale. Finalizar misión. Muy interesante. Por cierto. Esto claramente va a ser el último botón que iba a ser añadido en la interfaz. Os acordáis del diario de desarrollo pasado. Que había arriba del todo un nuevo botón en la interfaz. Junto a lo de economía, comercio, todo esto. Pues... Miente economía, tradiciones militares, religión. Ya me entendéis. Pues había un nuevo botón. Entiendo que van a ser estas nuevas misiones. Y bueno, qué más nos dicen. Estamos trabajando en una gran cantidad de misiones de historia. Uno de los objetivos principales es dar un sentido de narrativa regional. Una misión para Roma que lidie con Sicilia, por ejemplo. Contendrá una gran cantidad de involucra... Invol... De que se... Tenga que relacionar con la misión la región. Y para los principales antagonistas, así como para las naciones cercanas. ¿Vale? O sea, que tendrán que... Algo que ver toda la gente de la región. Incluso que pueden llegar a tener algo que decir en el... Cuando escale a mayores el conflicto, ¿no? Estas misiones de historia son simplemente eso. Historias que intentan darle al jugador una serie de capítulos apropiados para sus intereses. En los que se puedan... Inmer... Inmersir... No sé cómo se diría. Inmersión. ¿Cómo se dice que una persona... Se inmer... Inmersa, ¿no? Para que los jugadores se puedan inmersar. Inmersar estará bien dicho, tío. En fin. Y bueno. Veremos más de estas misiones de historia en el futuro. Así que estar... Atentos. ¿Vale? Y bueno. Que dice que responderá a las misiones en los comentarios. Así que un sistema bastante, bastante chulo en mi opinión. ¿Vale? Ya que parece que... Como digo. No te va a forzar a ir por un camino u otro. Que es lo que me da miedo de que acabas introduciendo esto así. De hecho creo que lo estuvimos discutiendo en el directo aquel con Will Moran. De si rentaría un sistema de misiones. Para Imperator Romain. Bueno, aquí lo tenemos. Me quedo tranquilo en ese aspecto. ¿Vale? Y habrá que ver cómo se van generando y esas cosas. Pero la verdad que pinta chulo. Y hay bastantes teasers de contenido y tal. Como digo. Todo esto es gratuito. ¿Vale? Todo esto es parte del parche 1.3. Que va a ser totalmente gratuito. En principio el DLC. El DLC que viene simplemente cosmético. No debería incluir ni siquiera un pack de misiones. Ni nada similar. ¿Vale? Así que poquito más chicos. Creo que es un diario muy, muy, muy interesante. Queda poquísimo para la Paroxcon. Y poco más. Le iremos viendo. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.